Esta es la dichosa palabra. Hoy me toca hacer la presentación y entonces escribí esto para todos. Muchas veces ensayo para estar sin moverme por si acaso me colocan y exhiben en el segundo piso de antropología. No vaya yo a asustar a las muchachas que vengan a retratar mi ficha por no haber entrenado suficiente en quedarme callado y sin moverme. Así que ensayo, pose de intelectual que mira la lontananza ciega de la ventana abierta, pero de utilería, su bisagra sin perno, su abertura fingida, el común horizonte. Muchas veces ensayo y aunque vuele la mosca muy cerca de mi frente y aunque turbe con su vuelo rasante y su zumbido, mi calma sempiterna, imagino que soy el astronauta al que se le metió la mosca bajo el casco y todavía le faltan 30 vueltas al mundo y no me muevo nada, pues no quiero espantar a las muchachas que me miran el vidrio. Un muerto sin ensayos no es buen muerto, el que se mueve pierde hasta la muerte, no tolero a los muertos desatentos, yo soy acomedido hasta ya muerto, perdón por reiterarme, pero yo no me muevo. Hoy le toca el turno a la casa, al hogar, a lo doméstico. Todo eso representa la letra B, al menos en su origen, porque los egipcios quisieron representar una planta de una casa o quizá de una tienda de campaña a la hora de pintarlo, de escribir esa letra, a la que llamaron Beth. Los griegos lo que hicieron, bueno, más o menos lo que hicieron los egipcios era poner como un cuadrado al que le faltaba como una partecita, no era un cuadrado del todo cerrado. Los griegos lo que hicieron fue partirla casi por la mitad y le llamaron Beta. Y los romanos le dieron la vuelta y la llamaron la B, la que hoy conocemos y usamos. La que hoy da mucho dolor de cabeza a mucha gente porque es de las faltas de ortografía más comunes en nuestro vocabulario. El betacismo es el hecho de confundir, confundir, ojo, el sonido de la B y la V, cosa que ahora mismo, por ejemplo, en español, pues salvo en determinadas regiones, se dice que no se debe diferenciar ese sonido, pero ojo, porque en latín sí se hacía la diferenciación. El betacismo, pues lo que hace es representar esa confusión de sonidos entre la B y la V. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, el lado B de las cosas suele ser el menos vistoso, el menos llamativo, el menos comercial, el menos masivo, pero donde están luego las joyas. En los números es bien divertido porque si ustedes empiezan a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tenemos que esperar hasta el billón para haberlo usado por primera vez. Aquí en La Dichosa Palabra la usamos casi casi al principio de cada programa para decirles buenas noches. Y yo, que soy Laura García, lo digo siempre antes de Pablo Boullosa. Gracias, Laura. Son palabras de López de Vega de su obra de teatro, El villano en su rincón. El villano fijo en su rincón, diríamos hoy. El villano no en el sentido peyorativo de ruino indecoroso, sino en el sentido de habitante común o de vecino de una villa o de una aldea. Dichoso aquel que vive como fuente, manso, tranquilo y de turbarse ajeno. No es mi caso. Soy Pablo Boullosa, con B de beta, como dice Laura García, y los saludo desde este rincón dichoso. Buenas noches. No hace mucho tiempo le preguntaron al Dalai Lama cuáles consideraba los mayores problemas del mundo actual. Y él contestó con estas breves palabras. El enojo, el orgullo y la competencia son nuestros verdaderos enemigos. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues aquí estamos en la dichosa palabra. También le preguntaron, creo, a Dalai Lama que a qué atribuía su longevidad y dijo que, pues a que no contradecía a nadie. Y le dijeron que, pero eso no puede ser una causa. Entonces, Dalai Lama le dijo, ¿verdad que no? Bueno, hace unos minutos, un más tiempo, pues, minutos acumulados, pusimos la dichosa adivinanza en las redes sociales, porque está bastante interesante. Ahí les va, es un personaje. Fue espiada y censurada. Sin que lo supiera, su libro más importante se publicó en el extranjero. Su hijo fue encarcelado. Publicó un poema acerca del árbol que reverdecía frente a su ventana. El dictador de su país ordenó que entre esa ventana y el árbol levantaran una estatua que lo representaba él mismo mirando hacia la casa. ¿De qué poeta se trata? Esa está muy interesante. Y hay un libro reciente dedicado a ella, y no vamos a callar. Muy bueno. No, no, no. No vamos a callar, pero muy bueno. Luego saludaremos al autor. Muy buena poeta. Y bueno, tenemos una pregunta de Chucho Jesús. Así se firma. Está muy hipocorístico. Y de hablar tanto de Leda como del Cisne. De Leda y el Cisne. O el chisme de Leda y el Cisne. El chisme, ¿verdad? De Leda y el Cisne. Bueno, el chisme, en efecto, el chisme de Leda y el Cisne. Que, por cierto, los griegos lo leían en primera instancia como un subterfugio para engañar. Que Zeus siempre andaba enamorándose en este mito griego. Estamos hablando de un famosísimo mito griego. En este mito, en este cuento, en esta historia que los griegos le dieron mucha importancia. Y luego los romanos lo trasladaron también a su mitología. Pues supuestamente, y tiene mucho que ver con una bola de interconexiones culturales y literarias del mundo griego. Supuestamente, Zeus era un enamoradizo y pues le encantaban las ninfas, las mujeres, las otras diosas. Y pues las perseguía y a veces algunas aceptaban y algunas no aceptaban. Y entonces se disfrazaba, se transformaba en animal. También para esconderse de su mujer. Para esconderse de su mujer era una manera de que no lo cachara la mujer. Y aquí el mito de Leda y el cisne que ha sido muy, muy socorrido por los pintores. Porque era una manera también de representar a un desnudo. Tenemos pinturas desde el Renacimiento. Es más, Miguel Ángel, Leonardo, Leonardo, Correggio, Rubens, hasta Salvador Dalí. Gustave Moró hizo varias versiones de Leda y el cisne. Y bueno, este mito de lo que trata es de que hay, como todos los mitos griegos, hay varias versiones. De hecho, hay varias versiones. La versión más, diríamos, que se eugenio, un antiguo bibliotecario romano, decía que la versión más antigua probablemente venía de un mito primigenio que tenía que ver con una diosa ave y una serpiente, ¿no? Que de ahí venía el mito este de Leda y el cisne y de los amoríos, o del amante o de la amante animal, ¿no? Que probablemente era un mito, ya lo decía Eugenio, que era bibliotecario de la época de Augusto, que era una historia probablemente increíblemente antigua. Bueno, en el mito, les digo, hay dos versiones. Una es que Zeus se enamora de Némesis, la diosa del destino, y entonces va a perseguirla y Némesis no quiere hacer el amor con él. Y entonces Némesis se va transformando en diferentes animales, incluso se transforma en pez y entonces él se transforma en castor y siempre la va siguiendo, luego salen a la superficie de la tierra y se van transformando en diferentes animales hasta que Némesis se transforma en un cisne, y entonces Zeus se transforma en otro cisne y la alcanza y engendra en ella, diríamos, a unos seres importantísimos. Ella pone un huevo, pone un huevo, y de este huevo cósmico, en esa primera versión, de este huevo cósmico va a nacer Elena o Elena y Clitemnestra. Y Clitemnestra. Por cierto, Rubén Darío dice que ese huevo es azul, no sé si también algunos pintores lo representaran así. Fíjate que había dos versiones, que el huevo era azul o que el huevo era jaspeado, que era más bien como rojizo. Y bueno, la versión más popular es que, entonces Némesis pone un huevo, pero no quiere tener a los niños, y entonces Hermes baja a la tierra y arroja el huevo entre las piernas de la reina de Esparta, de Leda, que está casada con Tindareo, y entonces Leda esconde el huevo y el huevo se abre después y adopta a la niña o a las niñas que van a nacer del huevo. Esa es una versión. La otra versión es la más famosa, y es que Zeus andaba enamorado de Leda. Aquí no aparece Némesis, el de Leda, la esposa de Tindareo en el reino de Esparta, y que él anda persiguiendo y que a Leda le gustaban mucho los cisnes y que le encantaba ir a los lagos donde había muchos cisnes, y entonces Zeus se disfraza de cisne, hace el amor con ella, y entonces ella pone dos huevos, y que de uno van a ser Elena y Pollux, y ella, como también estuvo con su marido, Tindareo, va a poner otro huevo, y el otro huevo van a ser Clitemestra y Castor. Y Castor, entonces, Clitemestra y Castor son hijos de Tindareo, y Elena y Pollux son hijos... Pero bueno, este mito que, les digo, sobre todo servía para dar malos ejemplos y los poetas griegos, Luciano hacía burla de estos engaños de Zeus, etcétera, los griegos le dieron mucha importancia porque este vínculo con Némesis era porque en Chipre también, y en muchas de las colonias griegas, resulta que Afrodita estaba conectada o tenía un aspecto de unión con la diosa Némesis Adrasteia, que quiere decir la diosa del destino inescapable. Entonces, esta diosa del destino, que tenía que ver con la muerte, tenía que ver con, digamos, es una de las moiras, o una de las formas de las moiras, entonces, esta, diríamos, esta visión de Afrodita también, Afrodita está asociada con los cisnes, normalmente va a veces en un carro jalado por cisnes, y también algunos griegos decían que Leda y Leto, Leto la mamá de Apolo y de Artemisa, eran realmente la misma diosa, que eran una forma diferente que se había separado de la misma diosa. Entonces, la mamá de Apolo, entonces también sería esta Leto, Leto o Letona o Latona, como le llamaban los romanos, que es de donde viene la palabra latino, latino, latinoamericano, lat, que es una raíz que tiene que ver con leche. Y bueno, en fin, pero bueno, los historiadores y los que buscan los símbolos se han dado cuenta que realmente esto viene desde la más oscura prehistoria, o sea, y hay divinidades mujeres que son aves y, por supuesto, sobrevivieron en el folclor muchísimas de estas historias. Una de las que nos llega hasta nosotros, que llega con Wagner, es la historia de Loengrin, la historia de Loengrin, el lago de los cisnes, y bueno, caballeros del cisne, Godofredo de Bullón, el que peleó en la primera cruzada, se supone que desciende de Loengrin, y todos estos personajes que se transformaban en cisnes parece ser que vienen del más oscuro paleolítico. En China, en Japón, hay damas cisnes. Y ahí hay que esperar la temporada en el lago de Chapultepec que se hace el lago de los cisnes para ir a ver a Zeus. A Zeus. Y decirle lo que uno quiera. Sí. Sí, es que lo que es muy interesante es eso de que en el Renacimiento era un pretexto para ser arte erótico. Sí. Porque de otra forma estaba más censurado, aunque bueno, ya sabemos que el erotismo se colaba hasta en las imágenes de la concepción, de la Sagrada Concepción, en fin. La dichosa definición de la cual buscamos la dichosa palabra es nahuatlismo, que es el nombre común de algunos insectos y menópteros, por lo general más grandes que la abeja doméstica. Los mayas practicaron su meliponicultura. La verdad, la verdad. El trabalengua. Tenemos un libro que antes de enseñarlo quiero decir que es de la editorial Antílope, que el pasado 21 de julio cumplió 7 años, así que los quiero felicitar aquí a todo el equipazo que forma parte de esta gran editorial que entre otros títulos tiene primera persona de Margarita García Roballo, esta colombiana que si no me equivoco vive en Buenos Aires y de hecho buena parte de esto y todos estos ensayos que compone este libro están firmados en Buenos Aires en diferentes años y momentos. Habla de ella misma, por supuesto, en primera persona, pero yo estoy segura de que todos en algún momento nos vamos a sentir identificados en más de uno de estos ensayos porque lo que hace es hablar de la vida misma. Y tenemos de Katrin J. Gbols, la verdad es, no sé cómo va a pronunciarse ese apellido, su libro ¿Cómo reorientar la educación de los hijos? Es una cortesía de Editorial Gerber. Y para ustedes de Ana García Bergua, leer en los aviones, un abrazo a nuestra amiga, leer en los aviones, relatos, el editorial era, diferentes historias relacionadas con los viajes, los aviones, los coches, los traslados. Oye, ¿es o era? Editorial, es. Es. Sigue siendo es. Era sigue siendo era. Muy bien. ¿Qué será, será? Ya nos vamos a metamorfosear en otras figuras y ahorita volvemos a nuestra original Ford. A la batalla. Yo soy Mercurio López Casillas, soy librero de viejo, coleccionista, bibliófilo e investigado en las artes gráficas mexicanas. El día de hoy voy a hablarles de la de la dichosa palabra aplauso. Aplauso es una palabra que viene del latín aplausere, que significa juntar las palmas para provocar un sonido de aprobación de manera continua para cualquier espectáculo o obra de teatro. Desde la época romana se transmitió a toda la cultura occidental y de ahí este pues hasta hasta la fecha se usa ya en todo el mundo como para festejar o para aprobar algún acontecimiento y sobre todo alguna obra. Bueno, pues en esta ocasión me aplauso continuo para los cuatro lustros de la dichosa palabra. Eso es una fortuna, no cualquiera lo consigue y pues muchas felicitaciones a todos los que están trabajando, a todos los que han trabajado en todo este periodo y sobre todo a la audiencia, a ustedes que han estado al pendiente de todos estos programas, pues muchas felicitaciones. Pues muchísimas gracias Mercurio López por esos aplausos, por esas palabras y desde luego coincidimos contigo que el aplauso es para toda nuestra audiencia que sigue con nosotros después de estos cuatro lustros, eso me gusta muchísimo ver estos 20 años como cuatro lustros y bueno, gracias sobre todo a toda la gente que nos está mandando esas palabras que para ellos son representativas y para que significan algo especial sobre todo en este año de celebración. Nosotros también celebramos todas las preguntas que nos llegan y que hacen también el contenido de este programa. Hoy, tenemos una muy buena, a ver si soy capaz de leerla. ¿Pueden hablar de Ayn Rand, su influencia en la literatura americana y sobre todo su realismo y objetividad? Esto lo preguntó Arturo Martínez. También me lo pregunto yo. Bollosa. Bueno, yo hace no mucho que leí Ayn Rand y bueno, lo primero que habría que decir es que Ayn Rand es una escritora muy desconocida por la mayoría de las personas, no obstante haber vendido millones y millones de libros en todo el mundo y de estar traducida a más de 30 idiomas. Entonces, es una escritora muy venerada en algunos círculos, pero muy desdeñada o incluso detestada en otros círculos. Esto no por motivos literarios y esto es un tema muy interesante que como lectores yo creo que debemos distinguir muchas veces entre digamos el aspecto literario de una obra o el disfrute literario que nos proporciona y algo distinto es llevarnos eso para vivirlo. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, a mí me encanta Franz Kafka pero no quiero vivir nada parecido a la experiencia de Franz Kafka. No creo que nos sirva para vivir. Ayn Rand ella misma tenía como objetivo que sus libros tuvieran fines extraliterarios. Entonces, aquí hay que distinguir el aspecto literario del aspecto digamos ideológico o el aspecto extraliterario de Ayn Rand. De hecho, esta animadversión hacia ella o esta veneración hacia ella no tiene que ver con su aspecto literario, tiene que ver con su aspecto extraliterario porque además Ayn Rand se convirtió en una mujer muy influyente que fundó una escuela de filosofía a la que hubiera querido llamar existencialismo pero como el nombre ya estaba tomado ya se lo habían robado ya se lo habían tomado antes le puso objetivismo y ella misma decía que sus dos grandes influencias al menos en la edad ya más adulta decía que solo tenía dos influencias literariamente la de Víctor Hugo y filosóficamente la de Aristóteles porque creía que había una realidad objetiva que era cognoscible algo que muchos filósofos de su época rebatían y decían que la realidad era incognoscible y que era imposible ponerse de acuerdo en una digamos en un mundo objetivo en torno al cual pudiéramos convivir entonces bueno hay aspectos extraliterarios en cuanto a su obra literaria de Ayn Rand también es muy singular porque se propuso hacer algo pues bastante inusitado ella se dio cuenta que los héroes culturales desde Prometeo Jesucristo en toda nuestra tradición judio-cristiana hay una hay una visión del héroe trágica como que los héroes terminan mal sus dos libros más famosos se llaman El Manantial y el segundo se llama La Rebelión de Atlas Atlas Shur Atlas se sacudió los hombros en inglés que es en lo que ella se propone es justamente cambiar ese destino trágico de los héroes contemporáneos entonces si pues Prometeo la pasó muy mal Atlas la pasó muy mal recibió como castigo en la mitología griega recibió como castigo tener que cargar las esferas celestes las esferas de los cielos eternamente cargando el pobre Atlas creer mano de Prometeo en algunas versiones de estos mitos entonces los héroes siempre la han pasado mal y ella dice los héroes no van a pasar no tienen por qué pasarla mal los héroes deberían ser celebrados entonces es algo muy extraño porque de entrada eso eso choca con nuestra tradición pero además y por si eso fuera poco ella dice los verdaderos héroes contemporáneos son los empresarios cosa completamente inusitada en la literatura donde pues tradicionalmente los escritores siempre se han puesto de parte de digamos de los oprimidos los débiles las víctimas de la sociedad y ella hace esta cosa rarísima de decir pero momento si los héroes de la sociedad contemporánea son los grandes industriales los grandes arquitectos el héroe de Manantial es un arquitecto el de Atlas son industriales y ella dice a ellos les debemos muchos beneficios y no se los reconocemos entonces socialmente la figura del empresario está mal vista casi sí casi nunca salimos a defender a ningún empresario y siempre bueno uno podría decir pero por qué vamos a tener que salir a defenderlos ok no estoy diciendo no estoy tomando partido lo único que estoy diciendo es que es lo que ella hace y es realmente pues extraordinario en la literatura toma una postura que no toma ningún otro escritor ahora ¿por qué? bueno pues resulta que ella viene de la Rusia soviética la pasó pésimo su familia cuando estalló la revolución rusa el papá tenía una farmacia se la expropiaron era una familia pequeño burguesa el papá no conseguía trabajo porque había pertenecido a la pequeña burguesía emigraron por cierto a la zona donde están ahorita los conflictos con Ucrania les tocó una hambruna espeluznante que se provocó con la colectivización de las granjas y todo el desastre de la primera política económica de Lenin millones de muertos de hambre y ella presenció eso cuando era cuando era niña y adolescente después hubo un pequeño lapso donde la política de Lenin fue abrir crear permitir nuevamente la economía mixta abrir sus relaciones con el exterior otra vez aprovechó su familia que se había dado cuenta que era una niña muy inteligente para enviarla a Estados Unidos ella pues llegó a Estados Unidos con una mano adelante y otra atrás tuvo la suerte de toparse con Cecil B de Mil y que le dio trabajo de extra y pudo empezar a publicar libretos y bueno se fue ganando la vida en Hollywood nunca pudo traer a su familia a los Estados Unidos nunca les dio el permiso a sus familiares para emigrar entonces ella viene del desastre que vio personalmente de todo este mundo donde lo colectivo era lo importante y ella dice hay que defender al individuo insisto es una postura inusitada entre la mayoría de los escritores pero eso justamente ha sido parte de su éxito y parte también de su mala reputación entre amplios sectores de la sociedad y por eso y por eso también ha destacado por ser un poco la distinta dentro de ese grupo claro y por cierto si a alguien le interesa yo quiero recomendar aparte de los libros de Ayn Rand que me parecen muy interesantes un libro un divulgador de la filosofía bueno un filósofo alemán contemporáneo se llama Wolfgang Eilenberger tiene dos libros maravillosos uno se llama Tiempo de Magos la década increíble de la filosofía creo que va del 27 de los 20 al 29 que es demasiado parecida a lo que está ocurriendo ahora si te fijas en el momento de crisis y de pensar porque son los cuatro grandes filósofos que medio que incidieron en el tiempo es un librazo un librazo y el segundo volumen se llama El fuego de la libertad y los cuatro héroes de ese segundo volumen no son cuatro filósofos como en Tiempo de Magos sino cuatro filósofas una es Hannah Arendt la otra es Simone de Beauvoir la tercera es Simone Weil de quien deberíamos hablar también más porque Hannah Arendt y Simone de Beauvoir son relativamente más conocidas y la cuarta es Ayn Rand es decir ocupa ese lugar importante también en el pensamiento contemporáneo como para que este hombre ¿cómo se llama? me repite Eilenberger el autor se llama Wolfgang Eilenberger Eilenberger Tiempo de Magos y el fuego de la libertad son realmente libros muy buenos que dan una narran de forma muy entretenida y muy interesante como tú lo sabes ¿y sabes que es comentarista deportivo? décadas importantes de la ah no sabía por eso lo sabes también pero narra cosas de la filosofía increíble es que vino a High Festival hace como tres años yo la entré en Querétaro ah no sabía y es relativamente joven imagínate es joven y además habla español perfecto porque está casado con una española y es un tipo muy divertido además como que es esa filosofía que dices después de escribir esto ¿cómo puedes convivir? no 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 es que Tiempo de Magos trata de Wittgenstein de Ernst Casirer pues se van ahorita los otros dos pero va alternando es como si leyeras una novela de Vargas Llosa de las buenas de Haydn donde hay cuatro protagonistas en Tiempo de Magos y cuatro protagonistas mujeres en El Fuego de la Libertad una de ellas Ayn Rand muy recomendable como tiene mucho que ver entre ellos y como se van cruzando en el tiempo a mi me parece también un libro nada fácil o sea si es para subrayar y tomar bien apuntes pero se me hace muy interesante sobre todo la posición de Ayn Rand y ahorita para el mundo que estamos viviendo se me hace muy interesante con un contrapunto de lo que estamos viviendo bueno y ha tenido una influencia tremenda recordemos que Alan Greenspan que fue jefe de la Universidad Federal de Estados Unidos era de sus discípulos directos bueno y Elon Musk dice que muchísimos grandes empresarios que la superadmira que repite en sus cursos repite bueno pues los estaba defendiendo bueno yo defiendo aquí la dichosa palabra porque ya me están diciendo por acá que tengo que poner a decir la definición para que ustedes puedan ganar los librazos que tenemos esta noche yo creo que el de tiempo de magos no sé si alguna vez lo hemos regalado aquí pero si no deberíamos tenerlo para todos aquellos que nos digan esta noche que nahuatlismo que es el nombre común de algunos insectos y menópteros por lo general más grandes que la abeja doméstica los mayas practicaron su meliponicultura la dichosa palabra de esta noche es maravillosa y los libros de esta noche son maravillosos pues sí este lo es sin duda alguna lleva por título esta carta está en tus labios en 935 son las cartas de amor que Octavio Paz le escribió a Elena Garro lleva un prólogo de José María Espinaza de Chema Espinaza aquí le mandamos un saludo con estudio y notas de Alberto Enríquez Perea y una introducción de Eva Castañeda es una cortesía de la de ediciones del Lirio y de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla una joya y para ustedes de Javier Pérez Andújar El Año del Búfalo en anagrama esta novela muy celebrada muy recomendada muy muy recomendada muy elogiada bueno y también tenemos un libro de bolsillo me ayudas tantito para levantarlo un libro de bolsillo que es parte de las obras de Manuel Gutiérrez Najera son sus algunas de sus crónicas se llama Plato del Día son crónicas de dos años eso se llama es cronífico qué manera de trabajar qué manera de trabajar traigan una carretilla son como 50 y tantos volúmenes no son este este es el volumen 15 pero aquí son 1200 páginas imagínate 15 el volumen 15 un gran poeta y un gran cronista y es de la UNAM si ustedes van a venir a recoger ese premio aquí al canal 22 vengan bien armados con una bolsa una mochila una carretilla este tenemos más libros y eso será en el siguiente bloque así que no se vayan estamos de regreso aquí en la dichosa palabra y vamos a continuar con las preguntas de nuestro culto público como esta que nos pregunta Ebe que nos pide que hablemos del judeo español yo lo del judeo español lo he leído bueno básicamente por culpa de Miriam Moscona que escribió una pues como novela un relato no novela pero un relato de su búsqueda de esas raíces es el idioma que combina cuestiones de los judíos con el español es también lo regalamos aquí lo hemos de haber regalado a mí no me tocó porque la que lo leyó fue Laura a lo mejor se lo regalamos a Laura yo me lo quedé así sin querer queriendo desapareció y este bueno también se le llama cefardí o ladino lo de ladino es de amplio espectro porque ya ven que hay otras acepciones de ladino y el cefardí viene porque bueno a España se le llamaba cefard que es el nombre hebreo de España y de hecho ellos usan otra palabra para referirse a su propia lengua seguramente sefardí usan varias que dicen la escriben con dh la fuente que he visto sobre eso es el libro que hace varias semanas comenté que el de 5000 años de palabras de Carlos Prieto chelista porque va viendo todos los idiomas del mundo que eso es la diferencia de los que aquella vez comentamos y es un idioma que muchos han dicho que es como una especie de museo viviente del español del siglo XV porque hay muchas palabras que todavía que nosotros las oímos y nos suenan como arcaísmos por ejemplo el libro de Miriam que luego tiene la gran cosa de hacer un libro de poemas en judeo español se llama Ancina Ancina que actualmente bueno siempre suena a arcaísmo que de hecho muchos arcaísmos del español también los encontramos en pueblos aislados de México porque digamos lo que ocurre con los idiomas cuando no hay mucha gente que lo hable al mismo tiempo es que evolucionan mucho más lentamente entonces como que se congelan más en el tiempo cuando en cambio en una ciudad pues donde todo el mundo está junto la lengua viva va evolucionando más rápido y tiene más contacto también con gente del exterior y eso de Ancina mi abuelita era de Zacatecas y ella nos decía no, no es la gente que dice Ancina o sea refiriéndose a ciertos grupos de gente ahí en el estado de Zacatecas que hablaban con arcaísmos con el judío español con palabras del judío español que está muy repartido por el mundo o sea realmente cifrar la cantidad de hablantes que tiene el judío español es muy complicado porque está muy disperso y no todos digamos que están abiertamente censados como hablantes de judío español en Israel por ejemplo hay una comunidad enorme de hablantes de judío español sí, bueno Elías Canetti premio Nobel lo hablaba en su infancia ¿por qué no nos lees algo? la única revista de judío español en Israel hay solamente una revista sin embargo o sea habrá una gran comunidad pero digamos que su institucionalización en academias y eso no ha sucedido si quiero leer algo si quiero leer algo porque a mí una cosa que me gusta mucho de el judío español es realmente como suena a mí me ha dado por conocí una poeta que se llama Yolanda Castaño que escribe en gallego y es realmente una delicia leer en gallego sin saber gallego porque entonces uno hace sus conversiones sus falsos amigos sus juegos sus interpretaciones y y es un es un gran reto yo por ejemplo eso pasaba con Francisco Cervantes ¿no? ¿qué le pasaba? que escribía un poco como en portugués gallego y que lo publicaba en México y pasaba eso de que pues lo leía sin entender bien perdón pero pero algo la música te dice algo yo los poemas de Francisco Cervantes no les vi yo rasgos portugueses eso 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 es nada más mi idea yo por ejemplo siempre he recomendado lo he dicho aquí que para acercarse al portugués no hay nada mejor que las ediciones de poesía brasileña que por lo general son bilingües entonces uno lee el poema brasileño y lee el poema en español y va aprendiendo yo así pasé mi examen allá en la UNAM poniéndome a leer así esos ámbitos juntos incluso si ustedes leen la arcipreste de Ita el libro del buen amor es una maravilla poder ir viendo ese español que que en ese caso sí es arqueológico porque la edición del español antiguo del arcipreste de Ita tiene una traducción al español moderno en el caso de esto lo interesante es que será muy arqueológico pero no está en un museo como como en mi entrada museográfica sino que está vivo y por ejemplo un hílico si la boca ahora una cuestión es la ortografía la boca por ejemplo aquí está con K labios está con B chica no con B de burro que tú le dices B ve alta o B chica para que ya soy de la época en la que ve de burro y ve de barrio la UB no me sale todavía por eso no puedo pronunciar van comer bien bueno bueno pero dice un hílico vean si la boca dicha en labios si la habla dicha en bocas si el ojo en pares rotos si el cuerpo en su mitad de sí si el preciado me quitara si el preciado se fullera si por cosa no quisiera más de mí la dolor me levaría si mi ciervo se rompiera la temblor me coronora la orfandad me cremaría me quemaría la orfandad me cremaría pero vean que se entiende que se entiende y es muy bonito porque uno está además de oyendo esa sonoridad viendo otras grafías y además teniendo esta esta especie de oscilación en la certeza del significado y entonces uno tiende a hacer conversiones a volver al español que uno que es su familia a familiarizar todo y es muy es realmente una enorme experiencia es el libro de Miriam muy este muy canal 22 era porque fue quien comenzó aquí los noticieros es una maravilla está publicado por vaso roto ediciones oye antes comentabas lo de la institución lo de la academia y justo desde hace como 3 4 años ya tiene tiempo que se intenta en 2017 se integra la academia no pero no se ha integrado porque no se ha institucionalizado todavía es decir no se ha instaurado desde hace muchos años se intenta hacer una academia de la lengua española del judío español durante un tiempo hubo pros y contras hay una mujer que no recuerdo ahora su nombre pero que ella está muy contenta cuando se anunció que ya se iba a instaurar que ya se ponía en funcionamiento la academia nacional del judío español y el hecho de llamarlo nacional era un triunfo para ellos porque era un poco lo que creo que no se dice nacional o algo así incluso el nombre de la academia sigue los criterios judío español pero este año no el año pasado se detuvo ese trámite por así decirlo porque justo esta mujer la misma que había defendido esa palabra para el nombre se quejaba de que no había independencia y autonomía por parte de la academia respecto de la asociación de la academia cosa que es parte de lo que significa ser parte de la asociación exacto es seguir los criterios las normas y un poco los estatutos de esa asociación y entonces está detenida no existe todavía como tal yo lo que sabía es que en 2017 empezaron a organizar en 2017 y que en 2020 la habían aprobado y en 2021 lo echaron para atrás o sea que estamos casi en ese momento sería la número 24 en algún momento también tendríamos que hablar de la catástrofe cultural y económica que fue la expulsión de los judíos que es un tema increíble cómo España se arruinó a sí misma de esa manera para purificarse ideológicamente digamos bueno vámonos con la dichosa palabra de esta noche nosotros proponemos una definición y algunos de las personas que responden a qué palabra corresponde tendrán si les avisan la oportunidad de ganarse los libros que vamos a mostrar más tarde nahuatlismo que es el nombre común de algunos insectos y menópteros por lo general más grandes que la abeja doméstica los mayas practicaron su meliponicultura esa es otra dichosa palabra bueno para ustedes sobre la animalidad y otros textos afines de política contemporánea de Armando Villegas Contreras en Bonilla Artigas es realmente un libro muy interesante acerca de cuestiones que por eso es política contemporánea de cuestiones de nuestro aspecto biológico de qué tanto participa lo biológico y lo animal en nuestros comportamientos en nuestras ideas en nuestras tendencias en nuestras costumbres muy interesante y muy actual este texto también tenemos de HP Lovecraft por Editorial Lectorum tenemos otras novelas de terror a mí me da mucho miedo hablar de esto a mí me da mucho gusto hablar de esto porque Carlos González Muñiz el autor de este libro un poco lo que quiere responder es a la premisa de las cosas serán mejores si cambiamos de lugar es decir lo que a uno le mueve para cambiar su lugar de residencia o las migraciones La Reina de Sara es un lugar fantástico es una novela de ciencia ficción latinoamericana cosa que el autor defiende muchísimo que este género de ciencia ficción y de fantasía no tienen luego los escenarios latinoamericanos este lo tiene y por eso también ganó el Gran Angular el año pasado este premio fantástico de ediciones SM es estupendo es un supuesto en el que la Tierra cada cierto tiempo tiene un movimiento de placas tal que las naciones se mueven de lugar es una utopía geográfica entonces lo que a uno de repente le toca en cada movimiento pues puede ser bueno o malo de tal manera que una nación cede digamos su lugar maravilloso para que otra nación que antes estaba en un lugar peor pues de repente temporalmente tenga esa bonanza eso hace una equidad eso hace una gran gran novela leanla porque este es como el príncipe y el mendigo pero como son unos dilemas éticos y morales bastante interesantes porque luego viene el poder las ansias lo que los gobiernos hacen para no perder nunca ese lugar de privilegio a pesar de haberse movido a otro lugar desfavorable me parece que es es muy oportuno dada la circunstancia es lo mismo que vivimos en Granlandia que vivimos ya nos vayamos vamos a quédense vamos como en un zumbido a colectar más miel y regresamos aquí a la dichosa palabra laberinto yo creo que es uno de los laberintos más terroríficos de la historia que además Kubrick hace eco de él se acuerdan del tapete ominosísimo que hay en los pasillos del hotel por donde va el niño en su triciclo y donde se aparecen las gemelitas estas que parecen mucho a una foto de Diane Arbus y que de ahí toma Kubrick tiene un motivo laberíntico ahora en Inglaterra hay muchos laberintos hechos en los jardines los jardines es muy importante el laberinto es una cosa decorativa el laberinto el mítico es hay una frase que usan mucho los griegos que dicen bueno el laberinto es lo de Minos realmente es lo de Minos y la manera de salir del laberinto es al puro dédalo y de tal manera que lo que pasa es que el Minotauro por ejemplo tiene una característica y es que se estaba haciendo buey qué tiempos aquellos hombre qué tiempos aquellos este ahorita estaba recordando algo interesante que no dije de lo de los cisnes en la India cisne cisne quiere decir el aceta el hombre más elevado el hombre más espiritual justamente les llaman cisnes Hamsa nos preguntan aquí Jorge Morán Guzmán que si podemos hablar de la inteligencia del origen de la inteligencia artificial pues es curiosa la pregunta porque todo el mundo está pensando en estas digamos máquinas en los visores que nos hacen meternos en otros mundos pero realmente la definición de inteligencia artificial es tal cual una inteligencia hecha no por la mente humana es decir una máquina que toma sus decisiones que puede tener emociones que es ahora otra de las dudas o de las grandes claves de ir formando estas máquinas lo curioso es que para formar estas máquinas se necesita una programación hecha por un ser humano entonces digamos que es darles una serie de pautas a un componente que no es humano para que se convierta casi en humano o que desarrolle una inteligencia parecida o similar a la nuestra porque también los alcances o superior claro ese es el problema los alcances ahora mismo de lo que puede eso desarrollar a donde puede llegar yo creo que de eso se ha hablado o se habla mucho en el cine y por eso también estamos muy dudosos y muy temerosos de esa inteligencia artificial pero lo cierto es que la inteligencia artificial la usamos todos los días para todas las cosas empezando por nuestros teléfonos y por las cosas que tenemos a nuestro alrededor ahora nuevo nuevo no es porque desde la antigüedad y ya en el siglo III antes de Cristo se hablaba de una máquina que autorregulaba digamos la dirección del agua para regar unas plantas lo que hacían era a partir de ciertos factores tomaba diferentes direcciones o diferentes comportamientos según las circunstancias y eso ya se puede considerar una especie de inteligencia artificial es decir que un mecanismo ideado por el hombre este desarrollado y por esto marcha por un hombre por supuesto pero vaya adaptándose a las circunstancias ya podría ser una especie como de precursor porque el término fue acotado o acuñado más bien en los años 60 por McCarthy que en una conferencia 50 en los años dije 60 un poco antes en una conferencia hablaba un poco de las máquinas que piensan entonces ¿cómo las máquinas que piensan? si ahora ven estos seminarios y en estas convenciones que lo que hacen es presentar una maquinita que lo que hacen es limpiar lo que hacen es jugar fútbol o sea de momento son cosas muy simples pero si uno se fija en las cosas que potencialmente pueden llegar a hacer porque esto el desarrollo de la inteligencia artificial depende única y exclusivamente del dinero entonces antes del dinero hasta los años 90 en realidad no había mucha inversión y entonces fueron muy poco a poco en el 97 todos recordamos la famosa Deep Blue esta máquina que le ganó a Kasparov una partida de ajedrez y todos nos quedamos así como de ¿cómo? bueno hoy todos jugamos contra las máquinas y a veces ganamos y a veces perdemos y a veces nos toman el pelo y pues ahí nos entretenemos ¿no? pero ahí fue cuando empezamos todos un poco a voltear pero en realidad desde Turing Alan Turing de lo que hemos hablado aquí por supuesto varias veces ese algoritmo que inventó en el año 36 y que casi casi sirvió para ganar una guerra pues ha habido como diferentes momentos hitos que podían irse como un poco construyendo esa inteligencia artificial que hoy en día pues ayuda a la medicina ayuda a la enseñanza ayuda a adaptarse sobre todo a la diversidad de personas individuales y con características propias y únicas que tenemos cada uno y eso es la gran digamos ventaja o acierto de la inteligencia artificial más allá de si luego se convierten en policías que nos matan a todos ¿no? eso ya es mucho de ciencia ficción yo no digo que no pueda pasar pero digamos que la inteligencia artificial que estamos hoy viendo bueno sin ir más lejos los asistentes virtuales estos chatbots que creo que todos estamos utilizando a la hora de acudir a una ¿cómo se llaman los famosos Alexa? a mí Alexa no me hace caso no me hace caso a otra persona yo no tengo ninguno bueno pero por ejemplo para leer el Quijote yéndonos a la literatura hay uno que se llama Dulcinea ¿no? Dulcinea escrito con IA ¿qué hace Dulcinea? lo que hace es responderte a tus dudas que puedas tener sobre el Quijote tú vas leyendo lo que es una adarga lo que es un hidalgo donde está la mancha este y te va respondiendo y te va respondiendo todo entonces lo que hace un poco es hacer más rápido esa búsqueda los call center por ejemplo me choca utilizar esta palabra pero por ejemplo si tú tienes una duda y necesitas pues no sé si hay una en español que sea más propia pero tú necesitas responder a una duda en un servicio que por ejemplo está abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche y a ti te surgió la duda a las 12 de la noche y no tienes a quien llamar claro una máquina no duerme una máquina no descansa una máquina siempre te responde de hecho muchas veces no sabes si te está respondiendo una máquina o es una persona de hecho está muy desarrollado yo conozco por ejemplo todo lo que han desarrollado una empresa que se llama One Million Bot que es maravilloso porque lo que dicen es que el éxito por ejemplo de una máquina que responde y que es un asistente virtual es rápidamente lo digo es que sepan responder sobre todo a las ironías a las provocaciones y a los insultos en ese momento en el que una máquina es capaz de responder a eso de una manera jocosa divertida sarcástica hacen que los usuarios no solamente le crean más sino que se animen más a utilizarlo porque es una manera de decir ya se parece más a un humano puedo intercambiar con él cosas entonces ya empiezan las seriedades pero bueno hay un montón de hitos la primera computadora fue en el 41 y hoy en día pues hay una explosión gracias sobre todo repito a la inversión el interés que hay porque se ve que ahí también hay a mí me da pena a veces apagar varias veces la computadora porque digo ya la había yo apagado no seas así déjala tantito ese tipo de cosas hay una reacción que desde Descartes ya él adivinaba y anticipaba todo esto lo que pasa es que le faltaba la tecnología para llevar a cabo muchos pensamientos algún día hablaremos de Ada Loblas por ejemplo la primera serogramadora de la historia luego ya no tenemos tiempo luego hablaremos también yo quería decir algo de las palabras de la palabra inteligencia de muchos lingüistas hablan de eso de si es adecuada la palabra inteligencia o automático bueno nuestra pregunta en redes nuestra adivinanza como dice Eduardo fue espiada y censurada sin que lo supiera su libro más importante se publicó en el extranjero se llamaba Requiem se llama Requiem el libro su hijo fue encarcelado publicó un poema acerca del árbol que reverdecía al frente de su ventana el dictador de su país ordenó que entre esa ventana y el árbol levantaran una estatua que lo representaba a él mismo mirando hacia la casa así está Stalin hacia la casa de qué poeta se trata Ana Ajmatova para que le echen un ojito a esa el libro de Alberto Ruiz Sánchez hay que recomendar memorizaba sus poemas para que si se destrozaban sus obras pudiera luego plasmarlos no es que no podía sacarlos por escrito los confiscaban la dichosa palabra del día de hoy nahuatlismo que es el nombre común de algunos insectos y menópteros por lo general más grandes que la abeja doméstica los mayas practicaron su como dice Pablo otra dichosa palabra meloponicultura meliponi meliponicultura la respuesta es jicote quién es ese jicotillo que anda en pos de doña Blanca jicote jicota jicotillo todos esos deberíamos darlos bueno Laura Pablo Eduardo que tengan muy buena noche nos vemos por acá en una semana si ajá en una semana que vajfo nada que es en iguja que ulpt bulb bus el paso từ entre Hank ¡Suscríbete!